Buenas tardes chicos, soy el San DJ y os quiero presentar hoy el videoclip de mi nueva producción musical. Hola a todos, soy el San DJ y vengo a presentar... Perdona, ¿tú eres? Soy el San DJ, ¿y tú quién eres? No, yo soy el San DJ. Vaya, pues no sabía que teníamos un hermano femelo. Ni yo tampoco. Bueno, pues nada, habrá que preguntarle a nuestros padres que bien guardado tenía este secretillo, ¿no? Pues sí, mientras averiguamos esto, vamos a presentar nuestro último video. Ok, no hay problema. El tema se llama Double Vision y esperamos que os guste mucho. Tengo que daré al play. Lo no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!